Vamos a la siguiente notita, la señorita María Emilia Ceballos dice que la televisión no es lo mejor que existe en la vida de un artista. ¿A qué se refiere? Vamos a verlo. ¿A cuál artista? Hola, soy Luis, el negroide de la farándula y me encuentro con la guapísima Mare. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, qué guapa que te ves. Nominada en qué categoría de los premios ICO? En Mejor Actriz Influencer. Y por este motivo le preguntamos si recibió la llamada para la nueva producción de Coavisa. Sí, sí me llamaron. O sea, quieren caras nuevas, entonces obviamente no tengo problema, no es un lugar para mí. Pero en el teatro te va muy bien siempre. La televisión no es lo único, la televisión no es el pico, no es lo más grande. La televisión realmente es muy sacrificado trabajar en una novela. Entonces, para todos los actores que quieren llegar a ser actores, hagan teatro, muevanse en el teatro. Eso los va a nutrir un montón más que hacer televisión realmente. Y yo soy una actriz que puede hacer de todo y eso es lo que a mí me hace feliz también, saber que puedo ser así de versátil. Y además de actriz, en un momento de tu vida te vimos también como comunicadora, como presentadora. ¿Te gustaría volver a la televisión a hacer, por ejemplo, farándula? No sé si podría ser farándula, ¿sabes? Porque primero tengo un humor muy negro que la gente claramente no entiende, porque siempre me meto en problemas. Segundo, no me gusta como tener que estar opinando de vidas ajenas, porque no me gusta que nadie opine de la mía. Además, le preguntamos si volvería a trabajar con Carolina Jaume y ella dijo ¿Será que María Emilia puede pasar de enemiga a amiga? ¿Va a pedirme ese tema? ¿Por qué? Sí. Muchísimas gracias a todos y un saludo grande a Telepremier. ¿Amar ese baile? Mira, compañera, tienes razón en muchas cosas. Y en lo principal, nosotros que estudiamos actuación, bueno, yo en realidad tengo tiempo que no el ejerzo, pero sé que siempre está constante en mente. Sabemos, por supuesto, que el teatro siempre, por supuesto, va a nutrir más a los artistas, a los actores, que pueden estar en pantalla, porque el teatro está más con el público, es algo más, ¿cómo se puede decir? Tienes ese acercamiento más al público y es algo real. Que si te equivocas, tienes que saber cambiar y seguir. En cambio, por supuesto, en televisión, si te equivocas, corta la toma. Y entre esto hay muchas cosas más. Yo sí, en realidad, no la veo haciendo ni siquiera una novela, ni siquiera un programa con la Jaume, porque obviamente conocemos los egos de ambas, las actitudes de ambas. Y sé que eso va a ser una bomba, pero no una bomba para rating, una bomba real. Entonces, yo, aparte que sería súper peligroso tenerlas a las dos, y lo digo de verdad, sería súper peligroso tenerlas a las dos haciendo este tipo de novelas juntas, porque sabemos a lo que va a conllevar todo esto. En todo caso, la veo guapísima, la veo, sí, un poquito coherente con lo que está diciendo. ¿Qué más me queda decirle que está súper linda? A ver, por el tema de que si trabajaría o no con Carolina Jaume, mira, yo en algún momento escuché que ella, y justamente estaba como todo, donde las papas quemaban y el pito estaba como muy reciente, y escuché que ella nunca trabajaría con otra actriz, y resulta que sí trabajaron juntas. Entonces, yo no voy a dar por terminada, de que no las vería yo grabando una novela. Yo creo que sí trabajarían juntas, que hasta animarían las perezas. Mare Ceballos es una mujer muy estratégica. Sabe, sabe, obviamente, pues, que si la llaman a trabajar con Carolina, ella puede subir mucho más su presupuesto, porque la gente va a decir, nos va a decir que no, porque es por trabajar con Carolina. Entonces, es muy estratégica a la hora de firmar un contrato. Sabe cómo poder trabajar con un contrato que quizás no se encuentren. Es muy pilas, por ese lado, eso. Segundo, lo del teatro, sí, sí concuerdo contigo, Emilio, el teatro siempre para los actores es muy bueno, porque en realidad, si tú le preguntas a cualquier persona, prefieres un actor de televisión a de teatro, siempre te va a decir que el de teatro, porque en realidad, pues, hay que tener muchos más recursos, te enriquece muchísimo más, y estar el día a día en el teatro, pues, es muy bueno para nosotros los actores. Y nada, yo la veo, es muy tranquila, muy coherente, muy, muy guapa, y nada, que siga creciendo espectacular, como lo está haciendo hasta ahora. Mare Caimé. Estaba durmiendo, la verdad. Estaba durmiendo en la nota. Usted no tiene una frase, Emilio, que siempre la dice. La dice en todos los artistas, pero ahorita como se la quiere tatuar a la señorita. Y entonces, ¿usted cree que si les ponen un buen contrato a ambas, que en una producción las quiera juntas, no van a ir? Mira, con que estalló maderita. Señor, por favor. ¿Ya? Y a la señorita, a la señorita, siempre he visto que le encanta el show también, le encanta generar, le encanta llamar la atención. No desmerezco su trabajo. No, para nada. No desmerezco su trabajo, es excelente actriz. La he visto tanto en la televisión como en el teatro, y me parece espectacular. Me parece también que es muy guapa. Pero de que es una de las mujeres más showseras del país, a la par con las Aume, no me cabe la menor duda. Y que si en este momento están peleadas, o no se llevan, o se lanzan indirectas, en algún momento les toca trabajar juntas, hasta besándolas y cogidas de las manos las vas a ver. Eso. Yo te lo aseguro. ¡Uy, qué envidioso que eres Mayra. Bueno, con lo que acaba de exponer María Emilia, primero, es muy, muy, muy cerrado el mercado en la cual hacen producción nacional en televisión. Entonces, tampoco es que puedes decir tanta la referencia de que no tienes por qué, lamentablemente, en este país no ponen mucha producción nacional. Obvio que no habiendo producción nacional, es súper más ventajoso irme al teatro, porque ahí no tengo limitación. ¿Y qué es? Ok, un actor, una actriz, por mucha pasión que tenga, es su trabajo, es su negocio. Y yo me tengo que mover. Entonces, si el teatro me da, yo tengo que seguir haciendo funciones y moverme por ese lado, ya que la televisión no lo genera. Entonces, obviamente, como lo que dice Mare, en el teatro me voy a mover. Pero en el tema de que hablas si trabajaría o no con Carolina Jaume, sí trabajaría. Eso estoy plenamente segura y no te necesito ser Nostradamus para ver el futuro. Pero por la poca... Pero sin que Dios. Por la poca producción que hay, así sea una que saquen y en la una la meten a todas las que se han peleado, las que se han enfrentado y todas van a ir. Porque es una fuente de trabajo. Y qué es lo que tienen que hacer es cada una su papel. Ahí no tienen ni por qué enfrentarse ni por qué poner opinión porque cada una tiene su papel y verán, aquí la que va a sufrir es la que se lleva el protagónico porque siempre va a haber en ese momento esa situación de... La pelea de egos. De egos. Pero al final, cada una va a manejar su contrato, va a ser... El problema es que no hay producción nacional. ¿Por qué no hay producción nacional? Porque la gente tampoco lo consume. Porque a la gente le encanta el bochincha, la otra cosa y todo. Si van a hacer algo que tenga que ver con que me van a informar, a decir de la vida de otro, sí quieren. Pero cuando no, creen que no, que eso es chancho, que no está bien, que es aburrido, porque no valoran ciertas producciones. Pero ahí está... Yo creo que la próxima que hagan una, pongan que sea esos velos y esas cosas porque las producciones, ¿cómo se llaman? Las árabes, las turcas, tienen mucha acogida. Entonces, ustedes la próxima salgan con las para que tengan más acogida. Pero justamente hablando de ego, yo no le encuentro por ningún lado ese ego a María Emilia. Ojo, yo soy una mujer muy de frente y si yo creería que ella tiene ego como si se lo he visto a otras que pareciera que... Pero yo, Mayra, pero yo, Mayra, si mañana ha pasado, tú crees que, por decir, yo, Mayra, yo me sentiría que yo sería un mejor protagónico que tal persona, que X, ya. Si vas a sentirlo, por mucho que no te dé, pero me refiero tú hacia tu adentro. Te cuento algo. Depende. Cuando tú has tenido una escuela como la de Osvaldo Segura y tal de Interlige, que te enseñan que no hay personajes pequeños, sino hay actores pequeños. Y que tú haces el personaje porque tú le puedes dar la vida de personajes. Sí, dependiendo de eso, tú ves que te consideras. Yo te puedo decir que, y tengo los boys que me respaldan de gente general de Coavisa, y él me dice, gracias por crear el personaje. A mí me dieron un personaje que cogió vida espectacular que no la tenía en el libreto. entonces sí creo que somos nosotros los actores que enriquecemos o matamos ese personaje. Y Mare, Cae Chancho y Mare, te digo que cuando ellas, porque justamente la vida de ella era en entorno, pues, a la familia de acá, la que tenía plata y yo era la empleada de Emilia, que vendría a ser la madrastra de Mare. y Mare tenía tanta humildad que te lo juro, yo nunca la había visto, o sea, la había visto en televisión, pero nunca habíamos hablado y ella llegaba y ella me decía, oye, podemos leer el texto, es para que nos salga bien. O sea, tenía una humildad que le faltaba a una actriz en especial en esa producción. La que ustedes no quisieron decir el nombre, pero no. Mi amor, si supieras que la tienes más cerca que cualquier cosa. Pero si sabes que muchas veces muestran una cosa y luego salen a la otra. Sí, porque yo no estoy esa producción y yo también quiero saber. Me mandan a pensar. Eso es tan grave, pero tan grave que tenía complejo de director y el director la mandó a Frey Papas. Qué fuerte. Era bien complicado, pero Mare es súper humilde. Bueno, esta es su percepción dentro de lo que vivió en la novela, pero yo sí considero lo que dice ella también en la pelea de egos. ¿Por qué? Porque hace poco nomás se le hizo una entrevista y ella dio a entender que Virginia entró porque ella no aceptó. Si tú estás consciente de que otra persona se merece el puesto, ¿por qué hacer sentir de menos diciendo no? Si en el caso fuera verdad, que no lo creo, porque la única que estaba considerada antes de Virginia Limongi también era Valeria Guti, la señorita María de Ceballos por ningún lado nunca estuvo considerada. Es más, yo sabía que estaba considerada con la mamá para un podcast, pero en otro lado, pero no para la mañana. Entonces, 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 ahí es que está y le respondo su pelea de egos. Ahora, cuando trabajó en Sharon, ella entraba en la segunda temporada de Sharon, donde la protagonista es quién eran, Samantha Ríos y Maffee, Samantha Ríos, Samantha Grace, Samantha Grace y Maffee Ríos, y la señorita y la señorita entraba ahí a los camerinos a decir, yo soy la protagonista de la novela, cuando el personaje era la detective, sí, es verdad, pero la novela se llamaba Sharon o no se llamaba Sharon? Dígame, porque como usted es su amiga y le cae bien, usted le tira flores, pero yo le estoy diciendo la otra cara de la moneda, a ver si usted con lo directa que es, me dice a mí si yo estoy loca y eso no es pedadero. Maida, recule para que no haya malos entendidos, dígale, ella es humilde conmigo, porque hasta yo escuché y me diciendo una entrevista a nivel nacional, una entrevista a nivel nacional y Sharon, ¿se llama Sharon o no se llama Sharon la novela? Sharon, Sharon, está Samantha Grace, está Maffee Ríos como la protagonista de la novela y viene la señorita la detectiva diciendo que era la protagonista. Porque justamente yo había hablado hace tres días y que yo no sabía que iba a entrar a esa producción. ¿A cuál? A la de Francisco. Yo había hablado por teléfono sin conocerla con esto nunca nadie lo supo, por si acaso esto es interno, ya lo estoy contando. Yo había hablado tres días antes porque el ex de María Emilia que es el señor Salvatierra había hecho un TikTok conmigo y la gente decía que yo como había estado en farándula le estaba tirando sátiras a María Emilia, yo en mi vida, ¿no? Y ella incluso me llamó y me preguntó. Entonces yo me imaginé que por lo que yo había escuchado de Mare, cuando ella iba a llegar eso iba a ser un torbellino y tú sabes que yo quieta tampoco soy y tampoco soy la que me quedo callada. Entonces yo cuando ella llegó yo estaba así, yo dije, bueno, aquí vamos a ver cómo nos toca, ¿no? Se quedan sin cachifa. Claro, exacto. Y yo decía, bueno, aquí vamos a ver. Nada que ver. Es más, le puedes preguntar a todo el Juan Bici cuando a Mare le pasaba algo me decían, Yomi, anda con Mare. Todo era mal, María Emilia y yo nunca en la vida había sido amiga de ella. Dicen que los enemigos hay que tenerlos más cerca que los amigos. Qué fuerte. No sé, pero le puedo decir que María Emilia lo que yo pude percibir de ella era muy humilde, muy humilde como actriz y muy, muy buena como actriz de verdad y como compañera es lo que yo percibí. Esos comentarios como los que tú dices sí los hacen y muchísimas actrices, pero una cosa es a serio, otra cosa es ser antipática. Ya, ahora ya mismo tiene que decir el nombre de la que usted envía. Antes de continuar porque ya vamos a la otra nota. Pero si él sí habló, fue el primerito. Por supuesto, pero allá lo que hay que acotar. Muchas veces cuando hay personajes que están trabajando, estudiando en la actuación, empezando, son humildes, sencillos y carismáticos. Cuando se les da un lugar más alto o de jerarquía, ahí pierden la humildad. Ahí el ego se les subió hasta las nubes. Entonces, quizás en su momento era humilde, sencilla, amar ese barrio. Ahora sin crón de hábitis y está en todo este escándalo. Pero una verdad, está en todo este escándalo. A la niña se le ha subido el ego. Entonces, por eso digo, entran tranquilas, humildes, tienen cierto nivel de popularidad ya en el país y se les sube el ego. Y hay que agarrarlo y aplastárselo. Pero María Emilia, lo menos importante que hizo y lo peor que hizo fue entrar a ese reality. y en realidad todo lo que había hecho antes es importante. Buenas noches. Él era famoso. No, no les respondo porque no quiero seguir la controversia. Señores, continuamos con la parándula nacional. Ahora sí viene la regulación. Vamos a hablar de regulación. ¿Se recula o no se recula? ¿Qué dice Ferra? Cuéntame. Don Day. Así es. Don Day alborotó las redes sociales. Recordemos, ayer justamente sacamos esta nota donde dio a conocer precios, detalles y demás. Al parecer, supuestamente le podría caer una demanda internacional. ¡Ay, Cristo! El hombre está reculando. Vamos con la nota de producción. ¡Cómo puerto! No, pobrecito, léalo, por favor. Hágale zoom. Le ayudo. Pero hágale zoom. Hágale zoom. Dice, voy a ser responsable de mis palabras. Subí algo sin antes verificar si la persona que me escribió es parte de los organizadores, producción o staff de los premios mencionados. Quiero retractarme y pedir disculpas por lo cometido. Errar es de humanos y esto me hace y no me hace menos. Me equivoqué al subir algo y me siento muy mal porque a veces solo actúo por impulsos y cometo este tipo de imprudencias. Si así lo puedo llamar. Mil disculpas a todas las personas que se sintieron aludidas o salieron perjudicadas con mi comentario. Más abajo. Asimismo los invito a no creer en usuarios ya sea que estén verificados sin antes corroborar la procedencia de estos ya que hoy es muy fácil conseguir una cuenta verificada incluyendo la situación tan lamentable que vivimos como país. Así evitamos cualquier tipo de estafas y no cometen un error como me pasó a mí. Disculpas a los premios mencionados, premios HIT, Billboard, premios Lo Nuestro y a terceras personas que salieron afectadas por mi publicación. Ok, perfecto. Lea, repite un poquito lo que dice más arribita por favor al principio. ¿Qué dice? Adela, antes de eso dice lo siguiente, ok, voy a ser responsable de mis palabras, su diálogo sin antes verificar si a la persona que me escribió es parte de los organizadores producción o staff de los premios mencionados. Si no quieren empezar dando este comentario antes de que se me vaya la idea, regresamos al estudio Cámara 2, producción. Mayrita, te eres mala. Te amo. A ver, yo, interpretando esto, analizándolo, como si era mi tía, mi amiga Soraya Guerrero, analizando estas palabras, obviamente, alguien le escribió diciendo o te retractas o vas a tener consecuencias legales. ahora que se quiere hacer el moquito muerto, el desentendido por lo que hizo, porque ya lo hizo y que era similar que la cuenta es falsa, que lo disculpen por eso, por dar, no, 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 ya usted dio un precio. Quiere justificar. y quiere justificar justamente con eso, pero pues no. Ahora, chicas, ¿sabes qué? Por eso es muy importante cuando uno va a dar este tipo de noticias, no dar nombres. si ves, Mayrita, ayer, ¿por qué yo no di nombres? Porque si no hubiera puesto premio a lo nuestro o los otros nombres, pues nadie se le iba a acercar. Él lanzaba sus sátiras, pero mira, lo hubiera rayado, mira, él hubiera subido un mensajito, le hubiera rayado porque son una marca. No, no tienes la necesidad, te digo, ¿qué haría una persona inteligente? ¿Qué? Tú subes el mismo mensaje que él subió y hubiese puesto. Me están escribiendo de esta cuenta a la cual quiero denunciar porque me están diciendo que para estar en estos premios... Es que él no quería hacer eso, él no quería visualizar que hay páginas que hacen estafas, él quería dejar mal a alguien y como le salió mal el juego, ahora tiene que meterse la lengua donde le entre y hacer este comentario. Pero tú podías hacerlo, tú podías hacer... Ay, qué vulgar, la lengua donde le es. Tú podías hacer exactamente lo mismo, pero hacerlo un poquito más simulado, más inteligente y decías lo mismo. Claro, es verdad. ¿Qué fue lo que yo dije ese día aquí sentada? ¿Qué dije yo? ¿Qué digo? Porque hay tantas cosas que he dicho, señor. Hay muchos premios que efectivamente hay mucha gente que no se sabe si son organizadores o son parte de esa marca. Pero nunca viven la marca ni un intento de los precios. No, yo sí dije la marca, pero yo dije, a mí me han escrito. Claro, usted lo que hace. Pero yo no sé si son organizadores o parte de la organización, yo sí lo dije, ¿me entiendes? Porque uno tiene que decir, si tú quieres ser sincera con el público y decirle algo, le puedes decir, pero no puedes decir es que esa marca es que los organizadores me están inscribiendo. Tú tienes que decir que no sabes si son ellos. Porque los organizadores tal vez ni están enterando de que existía esto. A veces la marca no tiene ni idea y la gente que está dentro de la marca quiere lucrarse o gente de afuera y te quiere estafar y en realidad pues ni chicha ni limonada y terminan pidiéndote plata. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que es muy inteligente de parte de Don Day ya que él pues cometió el error de enviar este mensaje erróneamente y de publicarlo. Y cómo va a borrarlos de lo que dijo también a los hackers. Porque también lo dijo la televisión. Claro, también lo dijo los hackers. Por eso es que... Es grave, es grave. Y si Don Day se está retractando es porque le están pidiendo bastante dinero. Es mal, es mal, le dijo a Alasito que él tenía el contacto, que si quería ir, él lo hacía ir hasta la alfombra roja. Sí, eso salió en los hackers. Yo vi en los pedacitos que sube. Pero eso es porque yo no reculo. Tuviste los pantalones. Ahora te los pantalones para afrontar lo que se viene. Y pagar lo que te toca. Yo jamás me quedé súper bien. Súper bien. Esos son los mejores éxitos del mundo. Manda, ahora tendrías que llenar esos teatros con todo gusto para poder... Aprovecha y hágase una obra. Mire, que a usted que le encanta generar. Genere ahorita por una obra los premios. Para pagar la demanda. Los premios y hágase su obra, su musical. No te vayas para acá, no te vayas para acá. Yo no he dicho que no. No te lo quiero. Te han pidido. Primer tatuador, pásemelo. Toraya. Bueno, aquí hay un mensaje claro para todos que para saberse pelear hay que saber con quién. Y si te manejas a un medio donde al final te pueden abrir puertas y vas a ganar dinero, vas a ganar proyección internacional, vas a hacer... Mira todo. Y tú decides pelearte contra esa puerta, ¿quién sale perdiendo aquí? Más allá de que puedas tener un problema legal, más allá de que puedas tener algún tipo de amonestación por el usar los términos como que estas marcas se venden de esa manera, lo más aquí, más palpable es que te cierres puertas. Y en un negocio como tú, como lo sabes manejar, me parece tan tonto que no midas las consecuencias. Hay que saber con quién y para qué uno se pelea, cuándo generar y cuándo te puede ir en contra. Y esta vez se te vino en contra porque más allá de pedir las disculpas es que quedas bien feo y bien feo porque eso de salir y recular por salir y chipotear y decir primero te deja como una persona que ni siquiera sabe cuando va a hablar de alguien porque no sabe si eso es real o no, que dices cualquier cosa por llamar la atención. Entonces, bien feo, eso es quedar bien feo. Como puerco, perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!